¿Qué es la libertad de la libertad? ¿Qué es la libertad de la libertad? Tú lo estás alzando con dignidad Hermano, Alberto, tú eres libre y nos das ejemplo Y tu libertad física está próxima, es irremediable también Hermano, sabes que estás en nuestro corazón Por ese resistir que nos da ejemplo Por ese resistir que construye esa esperanza De dignidad, de libertad y de justicia